El comandante Guillermo Alejandro Carreño, comandante del segundo distrito de policía, habló en rueda de prensa sobre el atentado a un ciudadano venezolano en Trujillo. Sí, se presenta este hecho aproximadamente a las 10 y 30 de la noche, donde esta persona de nacionalidad venezolana, un muchacho de 22 años, el cual se encontraba en el barrio Pueblo Nuevo, estaba partiendo con unas personas, en ese momento llega una motocicleta, unas personas hablan con él y le disparan, él le alcanza a ingresar hasta la residencia herido, es impactado tres veces, de ahí rápidamente las personas que se encontraran con él llegan hasta la unidad más cercana, que ahí se encuentra acantonado el batallón de alta montaña, informan, ellos informan directamente a la policía, inmediatamente llega la patrulla hasta ese barrio, recogen al lesionado y lo llevan al hospital de Trujillo. Ahí recibe los primeros auxilios de la atención primaria, afortunadamente los impactos no fueron graves, fueron en el brazo, en el glúteo, en las piernas, y esta persona pues es ya trasladada hasta Tuluá ya para recibir la atención completa. ¿Coronel, qué hipótesis se maneja frente a este caso? Ayer estuvimos en Trujillo, estuvimos en una reunión importante, esta persona se caracterizaba y trabajaba en una finca como recolejor de café, y de acuerdo a esto estamos verificando el tema de un ajuste de cuentas por el tema de microtráfico. Ayer cuando ya fuimos a revisar el punto, ya estas personas no están residiendo, desocuparon la casa donde vivía el lesionado, y estamos ya con una información importante por otras personas que la acompañaban, donde ya ha identificado a una persona que vivía allá mismo en Trujillo, que al parecer fue el que generó este hecho sicarial. ¿Coronel, esta persona de pronto denunció de alguna amenaza? No, no hubo ninguna amenaza por parte de él, pero las personas que se encontraban en ese lugar, identificaron a esta persona, ya la tenemos individualizada, y estamos ya con unidades de policía judicial, porque ayer fue y se recibieron unos testimonios y unas entrevistas para sacar la orden de captura de esta persona que lesionó a esta persona venezolana.